Escurrimientos y malos olores denuncian habitantes de la comunidad de Buenavista de Valtierra, vecinos del relleno sanitario, una situación que no ha podido ser controlada. Las recientes lluvias han provocado que los lexiviados comiencen a escurrir, a su vez han provocado el reblandecimiento de la tierra y la basura que poco a poco ha ido desprendiéndose del lado posterior, es decir, del lado de las parcelas de al menos cuatro familias que viven junto al relleno sanitario. Esta situación ocurrió el año pasado, cuando comenzó a denunciarse desde el mes de abril, aunque después de las lluvias la problemática incrementó. Si vienen unos días y el agua sigue lloviendo y permanece ahí, huele horrible. Pasa con una troca, con un halo y no se les quite el olor ya hasta un mes, dos meses, se les quite el olor en que lo lave con jabón. A decir de los comuneros, la administración pasada prometió atender el problema y no se hizo más que dar largas y esperar al nuevo gobierno. Los vecinos explicaron que esta nueva administración ha realizado diferentes acciones, pero no se ha erradicado el problema, que tiene ya más de diez años. Al contrario, cada vez ven crecer más el cerro de basura del relleno y hoy de nuevo los lexiviados. Ya nos cansamos de demandar de nada, es lo mismo, no hace nada. Una vez a mí, como que es mi parcela, se metió el agua y no me duraron un montón, me dieron diez mil pesos ni las vueltas que eché, toda la cosecha se metió en todo. Agregaron que los olores son otra problemática. Durante la mañana no son intensos, pero para las tres de la tarde, el olor es insoportable debido a las altas temperaturas. Mega Noticias estuvo en el lugar y platicó con los habitantes, quienes se dijeron desesperados, pues ya han acudido a todas las instancias correspondientes. Mega Noticias.